Bueno, en realidad yo militaba en la JP desde el año 73 al 76, ahí es cuando yo lo conocí a Ricardo, él había vuelto de La Plata y trabajaba en el frigorífico, así que desde ese tiempo nosotros siempre teníamos charlas y con el tiempo también surgieron un montón de ideas, pero bueno, cada uno por su lado y era difícil para mí porque estaba en plena época de trabajo y en plena capacitación profesional y todo y era difícil, pero llegó el momento. ¿Llegó el momento? Sí, a partir del año pasado empezamos a charlar y bueno, pensábamos que podía ser factible. Hoy tengo mucho más experiencia, mucho más tiempo también para dedicarle a esto y considero que él está armando un buen equipo, él sabe perfectamente qué es lo que tiene, es la única persona que puede mejorar la gestión porque él ya lo hizo. Triste es aquel que dice voy a mejorar la gestión en salto y nunca hizo nada, entonces pienso que es la persona que está más capacitada para llevar la comuna adelante. Hablando un poco de tu rol, director de producción o posible director de producción si es que el espacio gana el 25 de octubre, contanos a todos los altenses quién es Miguel Chavero, su formación profesional y sus actitudes para desempeñarse dentro de ese rol. Mirá, yo soy nacido en Salto, tengo 58 años y estudié aquí en Salto, trabajé desde muy chico, nací en el barrio Polío, no me crié en el barrio Polío. El hecho de trabajar desde muy chico me dio la posibilidad de poder afianzar ciertos, afianzar más mi carácter, el hecho de poder colaborar en la casa con lo que uno ganaba cada vez que hacía una changa y todo realmente me dio mucha seguridad después en el futuro. Estudié desde el 77 al 83 y después del 83 empecé a trabajar en distintas empresas, nacionales, internacionales, que me permitió viajar por el mundo y poder capacitarme y capacitar yo gente en otros países también. Fue muy interesante, fue muy interesante poder ver otros países, otras tecnologías, otra gente, otras leyes, otras técnicas y realmente para mí fue buenísimo.